No reúne el pueblo de amor, cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres la paz, Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu nos da, Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, no reúne el pueblo de amor. Para dar del Señor todas nuestras intenciones, como región, como provincia, como orden, todos los acontecimientos que estamos viviendo, también de cara al capítulo lectivo, para que el Espíritu del Señor, pues, sea el que siempre nos esté guiando y nos esté impusando. Gracias.